¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal Y si, como bien, estáis viendo ahora mismo en pantalla, como bien, podéis ver en el título, en el vídeo, en el gameplay, en todo Hoy vamos a reaccionar al primer gameplay del nuevo evento de Halloween Que sinceramente ya se han filtrado varias cosas que son bastante curiosas el tema del mapa Y lo más importante, el gameplay que en este caso vamos a ver en este vídeo, lógicamente, el tema de fecha oficial No se sabe cuándo va a salir, supongamos que saldrá durante esta semana, sino la que viene No quedará mucho, también te digo, pero bueno, lo he hecho, en este caso se ha filtrado un nuevo gameplay En este caso, sin sonido, pero es muchísimo mejor porque está sin marca de agua y demás Y lo podéis ver muchísimo más fácil y se puede ver mucho mejor, así que no me entretengo más A ver, bueno, por cierto, esto negro lo hacen, ¿vale? Más que nada para tapar el código y el tema de los nombres, ¿vale? Para que no les banen a la gente que está haciendo esto Así que no me entretengo más, vamos a darle caña Lo he dicho, el vídeo original lo tendréis abajo en la descripción Está sin sonido, solamente vamos a ver el evento como es y demás Así que nada, vamos a darle caña Por cierto, si queréis ver el tema de cómo es el mapa y todo eso Dejaré aquí abajo en la descripción el vídeo El cual se filtraron todas las imágenes del mapa y demás Y en este vídeo voy a decir en qué modo de juego se va a jugar ¿Vale? Así que nada, no me voy a entretener más Como digo, vídeo original abajo en la descripción También en la descripción tendréis el vídeo donde vemos el mapa Mucho mejor el tema por imágenes y todo eso Así que nada, no me entretengo Y vamos a darle caña En este caso, como digo, va a ser un mapa totalmente distinto ¿No? Como en anteriores eventos, ¿no? Que han remasterizado, han reworkado un mapa, por así decirlo Y lo han puesto en forma de Halloween En este caso, para el lado atacante Pues tenemos a ese Zermite Esa Zofía Esa IQ Esa Capitau Y esa Nomad, ¿vale? Pocos operadores, ¿eh? También os digo, cinco operadores La verdad es que me pensaba que había un poquito más de personaje Que pudieses elegir algún que otro más Pero bueno, en este caso son cinco Para los cinco jugadores, lógicamente Y todos van con su skin apropiada De Halloween de los teleñecos Como podéis ver, en este caso Creo que la R4C El AK y todo esto Lo podemos poner Bueno, con esa mira, 2.0 Y aparte, pues solamente Están esas tres armas, ¿vale? El arma de AS Hemos visto el arma de Fuce Y el último arma No sé cuál era realmente, ¿no? Pero bueno, de todas formas Mira, esta es la fase de elección Me gusta bastante Que la habré utilizado Para hacer la miniatura Además, me mola mucho, tío La fase de elección Me mola mucho Y como podéis ver Es una skin propia Además, como siempre Ha habido en todos los eventos Como podéis ver Hay una cinemática en este caso Que es esta, ¿vale? Una cinemática Bastante, bastante guapa La verdad Y que como digo Pues en este caso Cada skin tiene su bundle Con su skin de personaje Y también, pues Con su skin de arma, ¿no? Con su amuleto Y todo eso Así que nada Vamos a ver Que tal en este caso Como digo Un mapa Totalmente distinto, ¿vale? Un mapa que no hemos visto nunca Un mapa abierto, ¿vale? Como digo Y como ya se había filtrado Que lo tendréis En el vídeo que tenéis Abajo en la descripción Esto es un duelo por equipos, ¿vale? Es un baja confirmada Y el modo de juego Es rehén Que como podéis ver Aparece con un pastel A 20 metros En este caso, ¿no? Supongo que tendrás Que ir a recoger Ese pastel Por así decirlo Y Pues bueno Gana la ronda Como bien Estáis viendo Son Spawns Por así decirlo Infinitus Voy a respanear Todas las veces Que tú quieras De ronda Son unos 9 minutos 20 Bueno Como ya se filtró Y demás Es un baja confirmada ¿Vale? Tipo Cuando matas A una persona Cuando matas A un operador Dejas Como una Como una piruleta En este caso Ahí lo habéis visto Y demás Que si la coges No sé lo que te da Pero como digo En cuanto matas A un A un personaje Un operador Ya sea defensor O atacante Deja como una chapa Es decir Como un baja confirmada Como bien habéis visto Hay como una piruleta Y un pastel de icono Realmente no lo sé Ahí veis la piruleta Que suelta Cuando matan En este caso A esa icono En este caso Como digo Hay 3 armas ¿Vale? Está el arma de As Está el arma de Jackal Y la La tercera No lo sé Como bien podéis ver también El tema de las flashes Son Son infinitas ¿Vale? Y granadas Más lo mismo Vas a poder utilizar Tanto granadas Como flash ¿Vale? Como reclutar realmente Y como digo Se van a ir Recargando ¿Vale? Son infinitas Me mola mucho Tío Me mola mucho Porque es algo distinto Como digo Que sea un mapa No sé Tío Que sea un mapa Totalmente distinto A lo que estamos acostumbrados Me mola bastante ¿Sabes lo que te quiero decir? Que no sea un mapa Reworkado Que no sea algo Que conocemos De otras veces ¿Sabes? No sé Me mola Me mola que sea así Un mapa totalmente distinto Un mapa abierto Que esto Es otra cosa Que nunca hemos tenido Millones de 6 Y no sé Sinceramente Me mola bastante Porque es algo distinto Tío Y me mola ¿Sabes? Aparte De que lógicamente Pues se hayan Esos Respawn infinitos Que puedas morir Todas las veces Que tú quieras Y bueno Que en este caso Pues Pues bueno Podas sobrevivir todo Como podéis ver Point Colette ¿Vale? Es un mapa confirmada En este caso Los defensores Sueltan Como una caja De chucherías ¿Vale? Que si las coges Te dan un punto más Y eso Suma la ronda ¿Vale? Es un mapa confirmada De toda la vida Con los spawn Infinitos Y la verdad Es que mola bastante Tío Me mola mucho Tío Y aparte Pues esas Con esa mira 2.0 Mola bastante Me gusta mucho Tío Que Como digo El mapa sea distinto Lógicamente Pero que también El tema de las granadas Y el tema de las granadas Eh Cegadoras Sean infinitas Tío Me mola mucho Tío Y como podéis ver El tema de la De respawn ¿Vale? Lo que tardas Más o menos En respawnear Son aproximadamente 3 segundos ¿Vale? Eh No sé No 5 segundos 5 segundos Ahí Hay visto de más Las skins La verdad es que No me llaman mucho la atención Tampoco os voy a mentir Son skins Que a ver Yo personalmente Van a costar Eh Supongo que costarán Chapos No lo sé No sé si costarán Critos El de 6 A lo mejor Pues sacan una colección De alfapack Que lo más seguro Es que lo hagan Y que esas skins No te puedan salir En ningún otro sitio Solamente En esos alfapack Son pocas skins También te digo Eh Pocos personajes Yo me esperaba Sinceramente Encontrar más personajes Pero En este caso Pues son 5 atacantes Y 5 defensores Eh Hemos visto a Jackal Hemos visto A Capitao Hemos visto a Nomad Hemos visto a Iku A Sofía Y por parte Y por parte En defensa Hemos visto a Castle También No sé Por parte de personajes Eh Son pocos La verdad Son pocos El mapa es super grande Y como bien Estás viendo Esto me encanta No sé Me encanta que sea Un mapa distinto Tío Es lo que más me gusta Mirar El El iconito De recluta Tío Aquí Como le Que chulo Tío Está muy bien ambientado Me mola mucho Como está hecho El El mapa Tío No sé La verdad es que me flipa Y el sistema de baja confirmada Pues lógicamente es una cosa Que en un modo de juego Llevábamos pidiendo bastante Sobre todo Pues eso El spawn infinitos Que lo utilices sobre todo Para practicar Para calentar Que aparte de esa Caza del terrorista Que tenemos siempre Pues que tengamos Un Un nuevo juego Un nuevo Un nuevo evento Por así decirlo Un nuevo modo de juego Que en este caso Sea una partida rápida Que tampoco dure mucho Vale Esto es una partida Personalizada Por eso dura tanto Pero supongo que durará Bastante poco Aproximadamente Como una casual Como mucho 10 minutos 5 7 minutos Aproximadamente No sé Me mola mucho Tío Me mola mucho Que haya un modo así Y que ojalá Lo dejen para siempre Tío Porque como digo Es algo distinto Sabes Es algo Que no estamos acostumbrados A ver Y la verdad Es que Mola bastante Así que nada Yo con esto Lo voy a dejar por aquí Espero Que os haya gustado Dejarme Opiniones Abajo en los comentarios Tampoco Quedará Mucho tiempo Para que salga No se sabe Fecha oficial Pero si que es cierto Que ya están saliendo Filtraciones De todo tipo Así que nada Un like Se agradece Una pedazo de suscripción Más de lo mismo Comentarios Alguna que otra opinión Ya sabéis Que en los comentarios Se agradece Y estaré Leyendo los comentarios Y más Y bueno Así que nada Un like Una sección Y nos vemos En el próximo vídeo Chavales Si señor Me gusta esto Vamos allá Me mola Tío Un nuevo evento Así Raro Tío Que no esté Que no sea Lo mismo Que tenemos siempre ¿No? Me mola Tío La verdad Es que chapo Puro Ubisoft Nos vemos Gente Un placer Adiós